¡Gracias! 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 La vida y la muerte se rinden, tú y tú eres Jesús y usted. Voy a morir en tu lucha, más que confiaré. Voy a morir en tu hogar, más que confiaré. Voy a morir en tus almas, y a ti solo en ti les prometo. Traña a nosotros, por el cielo, sus palabras tan dulces, tan caras, cambiamos por ruedas. Traña a nosotros, por el cielo, sus vidos, para ruedas. La vida y la vida y la vida y la vida y la vida. Traña a nosotros, por el cielo, sus vidas. 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 Junta a nosotros, por el cielo, sus vidas. La vida y la vida y la vida. ¡Gracias!